muy buenas tardes a todos cómo les va un saludo enorme para todos ustedes yo soy eduardo león estamos en edos gaming jugando un partido por un pequeño campeonato en proevolution soccer 2021 2021 y fútbol como llaman ahora la versión 2021 actualizada muchísimas gracias por ver nuestros vídeos aquí en edos gaming otro jugamos fútbol hacemos partidos también vamos a empezar a hacer partidos de básquetbol también tenemos juegos gameplay de color turís modo motor todos contra todos también tenemos otro tipo de juegos como por ejemplo fuerza estamos empezando en ese momento estamos empezando así que por favor háganos saber si les gustan los juegos o no y nosotros empezamos a a hacer los los gameplay para ustedes no que se sepase carajo no mejor espero que qué tal sepase muy buena ahorita me la va a cobrar no pero qué marica hombre eso es lo que me molesta a mí jugar este o sea tengo problemas definitivamente tengo problemas con mi control recto con mi control remoto con mi gamepad porque un pase como ese que obviamente tiene que hacer para adelante no para atrás vamos 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 muchachos a verdad que yo cambié de estrategia de juego ahora que ya estamos jugando con los extremos derecha e izquierdo ok bueno difícil el asunto empezando a jugar de esa manera como muy difícil pero bueno como les estaba contando nosotros estamos recién comenzando este canal gracias por el regalo roja 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 sí señor alison roja muy bien aquí no hay ninguna otra cosa más que esperar que él haga un cambio sacar uno de los delanteros manés salá o hacer un cambio de estrategia colocar tres defensas y y cambiar algo porque la verdad no tiene una y el arquero que tiene es una un tal Kedeher 66 así exactamente exactamente lo que yo había pensado ahora reemplaza ok no quiso hacer nada más ok colocó un semi defensa defensa que está exactamente tiene que hacer un cambio yo no creo que va a dejar un defensa como él tres defensas muy bien y sigue con su estrategia de ataque él confía en su ataque muy bien así que vamos a continuar ay palo bueno aquí hay que aprovechar algo que es que tiene fíjate como el equipo está presionando bien arriba por los laterales adelantados casi como volante ah vamos márcate el tipo quiere dejar a los delanteros de él bien abiertos porque ah ah pero que pasa con esos pases señor vamos vamos vale vale muchachos aprovechando que tiene solamente tres defensas podemos abrir muy bien la cancha por los costados y así eso nos va a permitir una una posibilidad de hacer algo con ellos vale muchachos corra negro corra negro te demoraste mucho que él está haciendo lo que tiene que hacer obviamente él está haciendo eso evitar evitar darme papaya para para que yo lo termine aniquilando como acaba de hacerlo pero pues la verdad es muy difícil cuando vamos muchachos son muy superiores en este tramo del partido se aprovechan este momento pueden seguir lastimando el rival oh ordu muy bien la verdad es la primera vez que me encuentro ante un ante un rival que ha perdido un jugador así que la verdad no sé cómo manejar eso ay bueno vamos cerrado el partido es muy difícil la verdad no tengo ni idea cómo jugar un partido contra un equipo que la verdad no difícil que haga una así no si es verdad que no no sé jugar es pueden ustedes confundirse más por favor vale sigue cayendo en la misma trampa entonces cómo hago para mejorar esto qué tengo que hacer tirar los balones a los costados para abrir para abrir su su defensa él no quiso cambiar en absoluto su defensa dejó tres centrales no no por ahí no es me estoy diciendo a mí mismo que debo cambiar que debo jugar por los costados y sigo jugando por el centro es una costumbre enorme de jugar por el centro porque en la otra estrategia que estoy utilizando siempre juego por el medio abro las puntas pero casi siempre en los últimos tres cuartos de la cancha el balón viene al medio otra vez y ahí mis jugadores pueden hacer sus jugadas en este caso tuve una suerte enorme que hubo una expulsión que él lo que hizo fue simplemente cambiar un defensa por el arquero y eso me permitió hacer un gol de pura suerte como este que estamos viendo en ese momento que simplemente él se equivocó bueno vamos a continuar la idea es jugar por los costados yo creo que la más fácil para abrir sus defensas y luego intentar meter la bola al centro pero hay una costumbre enorme de mi parte de jugar todo el tiempo por el medio aquí es lo que está haciendo si va a cambiar la estrategia porque la verdad o sea va perdiendo el partido obviamente tiene que atacar hace dos cambios en ese momento después de tres cuatro segundos de comenzar el partido ok listo igual todo lo que él haga en ese momento pues puede beneficiarlo porque tiene que si va perdiendo el partido y quiere ganarlo tiene que simplemente ay no era ahí hombre oh qué mal qué mal qué mal defendido eso qué mal defendido eso el pase no era así el pase era para Salah me salvé vamos a qué estoy jugando perdón qué fue eso vale vale ay no está en fuera de lugar no vamos niños vale muy bien dos regalos bien bien cobrados en caja directa me ha molido otro entonces ah ay pensé que que la cansaba de meter no pero ¿por qué te parás? vale qué buen pase ay pero es que a Van Dijk no le quitan a la plata ok señores ok señores vale 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 vamos vamos un cambio los muchachos van a estar cansados vamos a mirar claro entonces no de hecho no están cansados están bien pero de maneras tenemos a Mares un poco agotado por la punta ¿a quién podemos poner? a Sterling que está menos cansado pero no no aguantaría 78 Ferran Torres ok vamos a Ferran Torres para darle un poco de respiro y esperemos a ver qué pasa partido bastante curioso muy muy curioso porque la pérdida del arquero a él lo hizo hacer algo que es demasiado arriesgado que es poner tres defensas y en ese momento él iba ganando uno a cero así que yo creo que fue demasiado arriesgado lo que hizo él ah ole come on vamos a ver hacemos otro cambio no Bernardeschi me va a servir de señuelo aquí para hacer el tiro entonces hacemos el cambio después de este ahora sí podemos hacer la la petición del cambio pegale 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 que golazo que golazo muy muy buen gol toque por todas por todas las puntas abrimos cambiamos que bien muchacho un gol muy bueno gracias por permitirme ver el partido permitirme ver el gol perdón y ahora sí hacemos el cambio entonces quien está cansado de la defensa no creo que Sterling podría ser tenemos a Gabriel Jesús Gabriel Jesús colocamos como segundo delantero y ahora el delantero liberado sería bueno tenemos a ah bueno muy buen partido excelente partido me gusta muchísimo la primera vez que veo con esta con esta táctica no ah que hago con este vale todo lo que te demoraste para hacer el pase vamos ah pero mira el pase donde lo haces lo tenés ahí pero es que que clase de jugu... ah no otra vez esos pases vamos 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 vale sigue 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 de lugar ay hombre por qué llegaste tan rápido sale corre corre oh damn you si estaba abajo agüero bueno ah si tenemos el cambio todavía entonces tenemos un cambio todavía aquí metemos a Joe Cancelo bueno Joe Cancelo funciona en esa parte ay arquero bueno oh la la bueno sabemos que es la frustración sabemos que obviamente lo único que quiere es que el partido se acabe lo más rápido posible ahora que lo metemos desde aquí si hagámosle muy no siento yo pero bueno no tengo que cambiar el control ya me doy cuenta que tengo problemas con el control pero bueno de todas maneras todas las excusas habidas y por haber que puedo decirme yo para decir que soy mejor jugador de lo que parece creo que no son válidas en este partido que fue un partido demasiado cambiante es un partido demasiado diferente a los otros porque el jugador perdió su arquero y eso cambió radicalmente el curso del partido iba ganando 1 a 0 perdió el arquero y cambió un defensa por el arquero y dejó los tres delanteros confía mucho en la potencia de los delanteros y quería jugar obviamente con la táctica al contragolpe tuve suerte recuperé dos balones y pude en esta sobre todo que el jugador alcanzó Sterling alcanzó a meter el balón lo más rápido posible y en la otra que fue completamente suerte él no quería rifar la pelota no quería mandarla hacia adelante e intentó hacer el juego de pases en la defensa dos jugadores fueron suficientes para hacer la presión y gol de ahí para allá el partido se fue completamente a mi favor no tuve problema en armizar el balón en ponerlo a las puntas y tenerlo siempre contra la contra la pared al final hizo un gol 4 a 2 pero bueno jugamos un buen partido muchísimas gracias a todos ustedes por ver nuestro video recuerden que nuestro canal es E2 Gaming y estamos aquí para mostrar los mejores partidos de fútbol de Pro Evolution Soccer los campeonatos que estamos haciendo nosotros también jugamos Call of Duty Forza y vamos a empezar a jugar otros juegos así que por favor repítanos díganos cuál es el juego que más les gusta ok y nosotros nos jugamos pronto chao y